Sacar las toncitas como nos gustan con esta morocha doble placer Hola Capullines, hoy vamos a probar las nuevas morochas doble placer Así como te gusta Capullines Así que ya sabes, quédate hasta que termine el videazo Bueno, bueno, bueno gente Capullinera Bienvenido nuevamente a mi canalcito maludo Pepepepepe Hoy vamos a probar esta nueva morocha llamada doble placer Así como les gusta a mis queridos Capullines y Capullinas del Espacio Cibernético Vamos a probar esta morocha que me la encontré en el supermercado pasando ahí La vi, esta morocha es diferente, no la he visto aún Vamos a probarla, así como probé una morocha La morocha nueva, una morocha nueva que a salir no me acuerdo la verdad Pero te lo voy a dejar por acá donde está este dedito muy bonito que tengo acá Te lo voy a dejar por acá para que lo veas ese tipo de morocha, no me acuerdo ahora Pero esta vez vamos a probar esta morocha doble placer para que te dé más placer el doble todavía para comerlo, lo vas a saborear De seguro, vamos a ver cómo es, te lo voy a demostrar aquí en este videito tu amigo Manu 2 Pepecito, o sea, Johnny Pacheco, te lo voy a demostrar en vivo y en directo El sabor Dice, galleta sabor a vainilla, bañada con pasta sabor a chocolate Pasta sabor a chocolate Las morochas tienen chocolate de las clásicas, ¿no? Vamos a ver, seguro le añaden más chocolate, no sé, no sé la verdad Peso neto, acá vienen 6 paquetes, estos 6 paquetitos me costaron 3, 3.90, más o menos, sí, 3.90 6 paquetes, vamos a ver qué hice por atrás Nestlé, Perú Nestlé es el fabricante de todos los dulces acá en Perú, creo, ¿no? Se lo lleva todo Ingredientes, pasta, sabor a chocolate Leche, leche descremada Leche de soya, muchas cosas que no me interesa, me interesa más comer el sabor, probar el sabor este de la morocha Doble placer, me voy a comunicarse, aquí si quieren llamar al tío Nestlé Llamen al 0810-210 Y díganle, tío Nestlé, ¿estaba rica tu galleta? Nutrición, compas Listo, entonces vamos a probar estas morochas doble placer en un ratito que me acomode ahí en mi sitio Y por el ferverido, para probar todo lo que sea, tragar, 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 tragar Y te lo voy a demostrar si es rico o no, estas morochas doble placer Así que, vamos para allá Bueno gente capullinera, aquí ya estamos ya en una posición más cómoda para probar estas morochas doble placer Así como les gusta a Capullini, antes de que finalice el año y estemos en el año nuevo 2021 Vamos a hacer esta prueba de estas nuevas morochitas Aquí está la tengo, vamos a abrir de una vez ya, mucho bla 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 Vamos a abrir de una vez y sacarlas con listitas como nos gustan comer, tragar todo, lo que sea tragar esta bolsa Lo dejamos por acá Y aquí están las morochitas, que es parecido al paquete al clásico, pero el color es más marrón No sé, de repente más chocolate tendrá, no sé, vamos a descubrirlo en este videito Así que queda hasta el final conmigo, con tu amiguito Manu 2 Pepecito Para saber todo el sabor que es esto Vamos a abrir entonces En estos, vamos a abrir en estos como serruchitos Es, a ver, fácil, vamos a ver Miren que fácil, uy, 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 es puro chocolate Es puro chocolate, miren Por atrás y por adelante En cambio la morocha clásica es una parte de chocolate y la parte de atrás es como galleta Pero este es puro chocolate O sea, te van a dar doble placer de chocolate en los dos lados Esa es la diferencia hasta donde yo estoy viendo mis propios hojasos acá Vamos a probar entonces esta morocha doble placer ¡Uf! ¡Qué chocolate! ¡Qué dulce! ¡Uf! ¡Uf! Se siente bastante dulce, bastante dulce Para los que les gusta el dulce, puro ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué dulce es esto! ¡Uf! ¡Mmm! Me parece, me recuerda a la chocosoda Algo parecido es muy dulce, para mi agrado, para mi agrado, de este pechito, Manu dos pepecitos, muy dulce para mí. Prefiero así con su galletita, como la morocha clásica, que acá tiene su chocolate y acá trae su galleta, ¿no? Porque mucho, para mí es muy dulce, es muy dulce, me hastía a mí, me aburre. Está por dentro, tiene como galletita, pero es bien dulce. Me siente el azúcar, bastante dulce. Me da ganas de tomar agua, pero no tengo agua ahora. Así que, para los que les gusta, lo dulce, lo bien dulce. Doble chocolate, entonces, esa es la diferencia, es por lo que se llama doble placer, porque es chocolate por ambos lados. Es casi, en su totalidad, chocolate, no como la clásica que es galleta con chocolate, ¿no? bueno a mí no me gusta mucho los dulces así que no 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 me gustó mucho esta morocha doble placer no sé si a ti te gusta puro dulce bastante dulce déjame en los comentarios para saber si has probado ya esta galleta otra cosa más no pero a mí hasta ahora me queda el sabor a dulces yo que he comido una más galleta me queda el sabor a dulce por mi boca hoy quiero tomar una agua dulce esto bastante que tiene paso de estas galletas paso de estas galletas así que ya saben mi opinión si te gustó este dedito suscríbete a mi canal mano 2 pepecito que vamos subiendo más y más capullín capullina suscríbete suscríbete deja tu comentario para subir más vídeos como este de dulces galletas chocolates lo que sea lo que sea tragar 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 como nos gusta en este vídeo en este canal de su amigo mano 2 pepecito y espero que pases un feliz año 2021 que todos tus metas tus sueños se te cumplan es mi deseo desde el corazón desde el más profundo de mi corazón de mi amigo mano 2 pepecito y nos veremos hasta el otro año 2021 con más videos de estas cosas de tragar lo que sea así que yo me despido chao moronchita doble placer que dulce esta cosa a su madre voy a tomar una agua después unas aguas también de chelar entonces chao moronchita chao capullina chao capullina y nos veremos hasta el otro año 2021 chao chuc 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 chau chuc 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 chuc